Funda de la marca CINETIC para cañas de spinning, que es la CINETIC SPINNING ROCK CASE en 160 centímetros. Es decir, que es apta para cañas de 270 y de 3 metros. Para llevar bien protegidas nuestras cañas en nuestra jornada de pesca. Como veis, lleva dentro una hoja donde podemos poner un tramo independiente del otro. La verdad es que es bastante fuerte y la caña va muy bien protegida. Lleva tipo bandolera y si no, también de mano. Bueno, pues ya la tiene disponible aquí en nuestra tienda física del puerto de Santa María Sal de Pesca. Y también, como no, en nuestra página web www.tiendasaldespesca.com